Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el pastor Sergio y como cada semana es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las familias que se conectan a nuestras transmisiones. Nuestra familia virtual, nuestra familia de fe sigue creciendo semana a semana y no solamente vemos personas que se conectan en el Perú sino en todo el mundo. Así que a todos ustedes amigos, bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Les cuento que la semana pasada empezamos una serie de dos partes titulada El Propósito del Dolor. Estos últimos 12 meses, no solamente en el Perú sino en el mundo, han sido especialmente duros, difíciles y dolorosos para muchas familias. Y aunque la vida no siempre es justa, Dios siempre es bueno. Porque Dios puede tomar aún el dolor para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y estamos viendo algunos principios, algunos propósitos del dolor. ¿Qué es lo que hace Dios en medio del dolor? Así que hoy quiero recordarles los tres propósitos que vimos la semana pasada. Dios usa el dolor en primer lugar para acercarnos a Él. Muchas veces el dolor es la forma en la que Dios llama nuestra atención y donde nosotros recordamos, donde nosotros somos conscientes de nuestra necesidad de Él. El segundo propósito, Dios usa el dolor para enseñarnos a confiar en Él. Y finalmente, Dios usa el dolor para sacar nuestra mejor versión. El dolor nunca nos deja igual. El dolor siempre saca lo mejor de cada uno de nosotros cuando tenemos la actitud correcta. Así que vamos a partir de ahí y vamos a ver este fin de semana los tres propósitos que nos quedaban pendientes. Así que vamos de lleno nuevamente a este mensaje con el cuarto propósito del dolor. Dios usa el dolor para que puedas ayudar a otros. Dios usa el dolor para que puedas ayudar a otros. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que Dios permite que pasemos por experiencias dolorosas en la vida para que de esa manera nosotros podamos ayudar a otras personas que pasan por los mismos sufrimientos que nosotros hemos pasado. Porque yo creo que la persona más capacitada, más idónea para ayudar a una persona que está pasando un momento de dolor es una persona que ya pasó por esa misma situación y la superó. Yo creo que la persona más capacitada para ayudar a una persona que está pasando por una adicción en su vida, puede ser una adicción a las drogas, al alcohol, al juego. Es una persona que ya pasó por esa experiencia dura, difícil y dolorosa y la superó. Yo creo que la persona más capacitada para ayudar a un matrimonio en crisis es aquella que ya pasó por esa misma situación, que ya tuvo esos conflictos matrimoniales, que ya pasó por momentos difíciles en el hogar y los pudo superar. Yo creo que la persona más capacitada para aconsejar a alguien que está pasando por una situación extrema en su negocio, en su empresa, es alguien que ya sufrió lo mismo, que ya pasó quizás por una bancarrota, que quizás ya sufrió las deudas o el endeudamiento y pudo superar esa situación difícil, traumática o dolorosa. Muchas veces son las que nos dan la experiencia, la sabiduría para nosotros después ayudar a otros a poder superar esos mismos problemas, esas mismas dificultades, esas mismas aflicciones. Recuerda, nuestros éxitos inspiran a otras personas, pero nuestras cicatrices ministran a otras personas. Voy a volver a decirlo, nuestros éxitos inspiran a otras personas, pero son nuestras cicatrices las que ministran a otras personas. Son las cicatrices del dolor, del sufrimiento, de la prueba, las que ministran a otros que están pasando por lo mismo. Son nuestras cicatrices las que les dan aliento a otros porque les muestran que estuvimos ahí, que caímos en el pozo, pero Dios nos sacó, que estuvimos endeudados, pero Dios nos ayudó, que estuvimos enfermos, pero Dios nos sanó, que estuvimos quebrados, pero Dios nos restauró. Son nuestras cicatrices el mayor testimonio para otros, el saber que nosotros también pasamos ese desierto, el saber que nosotros también sufrimos esa tormenta, el saber que nosotros también pasamos por un momento difícil, el que ayuda a otros, el que ayuda a otros a creer que ellos también lo pueden lograr, que ellos también lo pueden superar, que ellos también lo pueden conquistar. Gálatas 6.2 dice lo siguiente, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Nuevamente el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que cuando nosotros nos ayudamos en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Algunos se preguntarán, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la siguiente, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos ayudamos en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, estamos demostrando que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Yo me he dado cuenta que muchas veces, muchas veces, lo que nosotros hacemos por otros, Dios lo hace por nosotros. Y déjame darte un ejemplo bíblico, uno de los hombres que fue más probado en la Biblia, que pasó por un sinnúmero de sufrimientos, que perdió no solamente sus negocios, su casa, sino su familia entera. Es un hombre llamado Job, y Job pasó por una aflicción muy dura, muy difícil. Pero yo quiero que ustedes escuchen el siguiente versículo para que vean cuál fue la clave para que Dios le devolviera a Job todo lo que había perdido. Mira lo que dice Job 42.10. Job 42.10 dice, después, todos digan después, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más lo que tenía antes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, Job estaba pasando por un momento doloroso, pero Job entendió, este es el momento donde yo también puedo ayudar a otros. Que el dolor nunca te paralice de poder ayudar a otros. Y en medio de ese momento doloroso, Job empezó a orar por sus amigos. Y la Biblia dice que después, no antes, no durante, sino después de que Job oró, después de que Dios vio ese corazón de Job, que aún en medio de la dificultad sacó tiempo para orar, no por él mismo, sino por sus amigos. La Biblia dice que Job volvió a prosperar y no solo eso, sino que Dios le devolvió, no lo que tenía, sino el doble de lo que tenía. Este es una gran verdad y es que muchas veces cuando tú ayudas a otro, le estás dando excusas a Dios para ayudarte a ti. Yo quiero motivarte, iglesia, yo quiero animarlos en este tiempo a que el dolor no los paralice. El diablo quiere que el dolor te deprima, que el dolor te desanime, que el dolor te paralice. Pero Dios está esperando de ti, que a pesar del dolor, saques fuerza y ores por tus amigos, ayudes al necesitado, le des al que no tiene. No permitamos que nuestro dolor se vuelva una prisión, una cárcel, sino que usemos el dolor como una experiencia para poder ayudar, aconsejar y bendecir a otras personas. Quinto propósito del dolor, Dios usa mi dolor para compartir a otros de Jesús. Filipenses 1.12 dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha ayudado a anunciar el Evangelio. Noten que poderoso, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, todo el sufrimiento que he vivido, todo el dolor que he pasado, me ha ayudado a anunciar el Evangelio. Me ha ayudado a anunciar el Evangelio. Pablo entendió que Dios permitió momentos de dolor en su vida para que él tenga la oportunidad de encontrarse con personas y predicarles de Jesús. El dolor te va a dar una plataforma que el éxito nunca te va a posicionar de tal manera en que tú vas a poder hablarle a otros con autoridad. El dolor muchas veces te va a dar oportunidades de compartir de otros a otros de Jesús. Una hermana de nuestra iglesia nos contaba el testimonio de cómo esta pandemia y sobre todo este virus terminó afectando su vida y la de su familia. Ella terminó estando en la clínica, en el hospital, un momento doloroso. Sin embargo, ella entendió su propósito y ahí en la clínica y en el hospital estuvo compartiendo de Jesús con otros. Ella nunca hubiera podido llegar a esas personas si Dios no permitía un momento doloroso. Dios no solamente la sanó, sino que la usó para hacer de bendición a otras personas. Quizás Dios ha permitido ciertos momentos de dolor en nuestra vida para darnos la oportunidad de compartirle a personas que de otra manera nunca hubiéramos podido tener contacto con ellos. Así que el dolor, muchas veces Dios los usa para compartir a otros de Jesús. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo lo puedo ver claramente en mi vida. Mis mayores testimonios han nacido de mis mayores pruebas. Mis mayores testimonios han nacido de los momentos difíciles, de los momentos dolorosos, de los momentos duros de la vida. Mi testimonio de sanidad nació cuando estuve al borde de la muerte, cuando tuve una cirugía muy, muy riesgosa. Y Dios me sacó sano y salvo de esa situación. Y así puedo contarles un sinnúmero de experiencias dolorosas que hoy son un testimonio para otros. De cómo Dios me sanó, de cómo Dios me restauró, de cómo Dios me levantó. Muchas veces Dios permite, permite situaciones en tu vida para que tú puedas tener una historia que contar. Para que tú tengas un testimonio y puedas llegar a otros con el mensaje de Jesús. Amigos, el dolor nos hace empáticos con el sufrimiento de otros. Cuando tú pasas un momento de dolor, sabes lo que se siente estar en esa situación. Sabes lo que se siente estar en esa condición. Sabes lo que se siente sufrir esa pérdida. Nos hace personas más compasivas. El dolor nos hace personas más compasivas. Nos sensibiliza con el sufrimiento de otros. El dolor te hace más cercano al quebrantamiento de otros. El dolor te da no solo credibilidad. El dolor te da autoridad. Porque como hemos visto, una persona que ha pasado por el valle del dolor, sabe lo que se siente, sabe lo que se sufre, pero también sabe cuál es la salida de ese valle. Y puede llevar a otros por ese camino de restauración, de reconciliación, de renovación. Yo creo que Dios permite el dolor para que nosotros podamos predicar de Jesús. Pero para que también nosotros tengamos la autoridad de poder pararnos frente a alguien y decirle, yo estuve ahí, pero Dios me rescató. Yo estuve ahí, pero Dios me sanó. Yo sufrí esa pérdida, pero Dios me consoló. Yo perdí mi trabajo, pero Dios me prosperó. Hay cosas que solo podemos predicar una vez que hemos salido del valle del dolor. Y finalmente, Dios usa mi dolor para manifestar su gloria. Dios usa mi dolor para manifestar su gloria. Segunda de Corintios 4, 17 dice, las dificultades que tenemos son pequeñas. Todos digan, pequeñas. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas. ¿A quiénes? A las dificultades. Dios nos llenará de gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¡Wow! Seis propósitos del dolor. Primero, Dios permite el dolor para acercarnos a Él. Dios permite el dolor para enseñarnos a confiar en Él. Dios permite el dolor para sacar nuestra mejor versión. Dios permite el dolor para que podamos ayudar a otros. Dios permite el dolor para que prediquemos de Jesús. Y finalmente, Dios permite el dolor para manifestar su gloria. Pablo nos explica en este pasaje como gracias a la prueba, gracias a la dificultad, gracias al dolor, Dios nos puede dar gloria y victoria. Dice, las pruebas son pequeñas, pero la gloria es grande. La prueba es pasajera, pero la gloria es eterna. Cuando tú tienes esa perspectiva, cuando tú enfrentas la vida con esa fe, entonces ya no le vas a tener temor al dolor. Ya no te vas a volver una víctima del dolor. Ya no te vas a esconder del dolor, sino que lo vas a enfrentar, pero lo vas a enfrentar con esperanza, porque sabes que el dolor es pasajero, pero la gloria es eterna. Que el dolor es pequeño, pero la victoria es grande. Y eso nos va a llenar, no solamente de fe, sino del coraje para enfrentar cada situación en la vida. Me encanta, porque durante este mensaje, podemos ver que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas y aún usa el dolor para cumplir sus propósitos en nosotros. Yo quiero animarte, iglesia, porque sé, sé que hemos pasado un año duro, difícil, doloroso, pero no desperdiciemos el dolor. Yo quiero que tú te preguntes ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar de esta situación dolorosa? Y quiero que hagas un ejercicio. Quiero que terminemos esta serie haciendo un ejercicio. Yo quiero que tú escribas, yo quiero que tú escribas ¿Cuál ha sido el momento más doloroso de estos últimos doce meses? ¿Cuál ha sido el momento más doloroso que has pasado en estos doce últimos meses? Y luego abajo quiero que escribas el por qué crees que Dios ha permitido ese momento doloroso. ¿Ha sido porque estabas lejos de Él y Dios te quería más cerca? ¿Es porque quizás estabas confiando en el dinero, en el trabajo, en tus recursos y era tiempo que vuelvas a confiar en Él? ¿Es porque quizás Dios quería sacar tu mejor versión y te tenía que pasar por el fuego para refinar el oro? ¿Es porque quizás esa situación ahora te ha dado a ti la autoridad para hablarle a otros y decirles yo estuve ahí y Dios me rescató? Yo estuve ahí y Dios me sanó. Yo estuve ahí y Dios me restauró. O quizás es la plataforma que necesitabas para predicarle a otros, a tus amigos, a tu familia de Jesús. Pero sin duda creo que todos los que pasen dolor y lo enfrenten con fe y con coraje van a experimentar gloria y victoria en sus vidas. No porque yo te lo diga, sino porque es la promesa de 2 Corintios 4.17. La prueba, la dificultad, el dolor es pequeño, la gloria es grande. La prueba, la dificultad, el dolor es pasajero, la gloria es eterna. Enfrentemos pues este dolor con fe y con coraje sabiendo que la gloria y la victoria que Dios tiene preparada para nosotros es mayor que la prueba que estamos viviendo en el presente. Yo quiero terminar haciendo una invitación a aquellas personas que quizás se conectan por primera vez a este mensaje. Quizás es primera vez que escuchas un mensaje como este. Quizás es primera vez que te conectas a nuestras transmisiones en línea. Pero yo no quiero terminar este mensaje sin decirte todos pasamos por momentos de dolor. La gran diferencia es cómo respondemos al dolor. Y para poder responder de la manera correcta necesitamos de Jesús. Con Jesús podemos responder a cada prueba y a cada situación de la vida con la actitud correcta sabiendo que más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Es con Jesús que vas a tener la fe, el coraje y la determinación para pasar por el valle del dolor y entender que hay un propósito aún en el dolor. ¿Cómo puedo hacer de Jesús mi aliado, mi amigo, mi compañero en la vida a través de una oración? Una oración es el puente entre el cielo y la tierra. Y me gustaría guiarte en una oración. Te voy a pedir que para no distraerte cierres ahí tus ojos, inclines tu rostro y repitas con fe esta oración y le digas Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que hoy entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por esta nueva oportunidad y recibo tu gracia, tu perdón y tu amor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta sencilla, corta pero poderosa oración hace toda la diferencia del mundo porque pone a Jesús en la ecuación de tu vida. De hecho pone a Jesús en el centro de tu vida, pone a Jesús en tu corazón. Por lo tanto Jesús ya no es una religión, Jesús ya no es un extraño, Jesús ya no es un desconocido, Jesús está en ti y está por ti. A partir de ahora Jesús te va a acompañar en cada estación y en cada temporada de tu vida. Y quizás, quizás tienes preguntas, dudas acerca del mensaje o de nuestra iglesia. Nos encantaría poder resolver tus dudas y en la pantalla va a figurar un teléfono al cual nos puedes escribir o nos puedes llamar y vamos a estar encantados en responderte. Una vez más bienvenido a Agua Viva en Casa. Nos encantaría que te vuelvas a conectar con nosotros y con todos los demás. Amigos, yo espero que este mensaje los haya inspirado. Los haya inspirado porque sé que muchos han pasado momentos de dolor, pero no desperdiciemos el dolor. Entendamos que aún en el dolor hay propósito y Dios quiere usar el dolor para acercarnos a nosotros, ayudarnos a confiar en Él, sacar nuestra mejor versión que nosotros podamos ayudar a otros, que nosotros podamos predicar de Jesús y para manifestar su gloria en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas, pero tantas gracias por cada persona, por cada hogar y cada familia conectada y yo te pido Señor que hoy tú seas ese bálsamo, ese consuelo, esa medicina para el alma herida, para aquella persona que está pasando por ese valle de dolor, ese valle de lágrimas, ese valle de tristeza. Padre, yo te pido que tú seas compañero de aquel que se siente solo. Yo te pido que tú seas Señor medicina de aquel que está herido. Yo te pido Señor que tú seas aliento para aquel que está desanimado. Yo te pido Señor que hoy tú seas ese buen pastor que cuida, que nutre, que alimenta, que guía y que dé esperanza a sus ovejas. Yo te pido Señor que tú hoy arropes, abrigues, abraces aquel que necesita de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, que nadie termine esta reunión Señor sintiéndose solo, triste o desamparado. Yo te pido Espíritu Santo que tú llegues a cada hogar y traigas paz y traigas ánimo y traigas esperanza. Padre yo bendigo la vida de cada persona, matrimonio y familia conectada a esta transmisión y te pido que encuentren propósito aún en medio del dolor. En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén. Muchas gracias iglesia por siempre responder con tanta fe al mensaje ahora poner en práctica lo que hemos aprendido estas dos semanas y enfrentar lo que resta del año con ánimo con fe y con esperanza sabiendo que aún en el dolor hay propósito y no sólo eso Dios usa el dolor para manifestar su gloria y darnos victoria en el nombre de Jesús así que los invito a seguirme en las redes sociales los invito a seguir mi canal de YouTube donde pueden escuchar todos los mensajes que hemos estado predicando en línea y conmigo será hasta la próxima semana Dios los bendiga y conmigo